Como Leme, es como Leme, aprendió a patear de grande Leme, aprendió a patear de grande, aprendió a patear en Sevilla, en su puta vida había pateado un tiro largo, lo máximo que hizo en su carrera deportiva es lateral. Tira la busca, tira la busca, tira la busca. Tira la busca, tira la busca. ¿Te perdiste otro día buca? ¿Había sándwiches de migas, champá? No me llamás porque de esto. ¿Sabés lo que te perdiste? Me avisás vos. Me avisás. ¡Fuera! Es para darte moral eso, mirá. ¿Agraste la bola del barro? Me acuerdo con la mura. Llego acá. ¿Cuándo hubiera pateado el viejo? ¿Acala? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena! ¡Ese es mi pollo! Ay, que se iba a salir, estaba parado. ¡Ahí, viejo! ¡Pare! ¡Ahí voy cabiel, eh! ¡Ahí llegó! ¡Aranca! Te da duro, ¿eh? Te da duro, te veía. ¡Otro campano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjala! 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 ¡No vale! ¿Por qué están dejando esta pastilla, Manu? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, esta pastilla aquí está como me dejaron, ¿no? ¡Oh! ¿Cómo estás, eh? ¡Venga, busca entrada nueva! ¡La nueva! ¡Los milagros ya se ven en cine, eh! ¿Viste? ¡No, sé si! Me estengo allá, pero adentro de lo que está. ¡Ah, ya! Sí, porque acá afuera hacen despelote. A ver. ¡Horido! 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 ¡Dejá de sacar de alto! ¡La pelota es! ¡Tos mío! ¡La mía por allá! ¡No! ¡Oh! ¡¡Ah! ¡No me paga la barrera colgada por donde! ¡No te lo resumen! ¿Viste? No te lo resumen... ¡É! ¡Me copiamos! ¡Ey! ¡Vamos! Vamos, vamos, una bolsa y más serie, vamos Vamos a asegurar todo, ahí está, ponela todo, ponela todo, ahí está Ponela, Paco Ya está, sí Más de tres, Diego Ah, más de tres para ganar bolsa Ya, para ahí Ah, bueno Tres y medio Tres y medio Ya te ha dejado los guantes Uno, no Igual, habla uno de estos dos Aca mejor la vida Cuatro, medio y medio El colorado es mío, medio y medio Fernando, hola, compadre, ¿puedes bañarte? Sí, señor ¿Lo llamé ayer a Natalia? ¿Le dijeron? ¿Le dieron mensaje? Claro, lo llamé Claro, le dijo, le gustaba Le dice que iba a ver si lo podía hacer Y ya me hicieron Le hicieron una llamada para no hacer nada Pero le hicieron nada No, 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 no No, 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 no Gracias.